bienvenidos a todos los que se están suscribiendo al canal aquí podemos ver a una persona que se le está capacitando en el uso del montacargas cuando aprendes a hacer este ejercicio te va a ser fácil entrar a espacios reducidos oa los pasillos dentro del almacén dentro de la empresa por ejemplo aquí en este caso la persona pues está dando vueltas alrededor de los conos y en este vídeo les voy a poner el enlace de otro vídeo donde explicamos más sobre qué es lo que tienes que hacer para pasar este ejercicio en este caso bueno pues tienes que acercar lo más posible la llanta adelante y hacia tu lado izquierdo tu lado derecho al cono entre más te alejas más difícil es la maniobra o probablemente tumbes el cono que está a un lado aquí les dejo el enlace y espero que esto les sirva para que ustedes puedan pasar los ejercicios en las pruebas que les pongan saludos a todos y muchas gracias por suscribirse